Hola amigos, les habla BoxBunny, y para mí es un gusto enorme presentarles al sonido de moda, más aclamado de los últimos tiempos. Sonido Vanes. Lucas, ya quitaste la luz. Desconectaste la luz. Ya está. Ahora sí, ponte la música que tenemos preparada. En cabina José La Voz. DJ Cab en las mezclas. A nombre de Carlos Sánchez, director general de esta empresa, les damos la bienvenida. Sonido Vanes. Sonido Vanes. Esta es la capital del sabor. Con la voz que conquista. Y todo el espectáculo que nos distingue. Sonido Vanes. Bienvenidos a la producción dos mil veinticuatro. Desde San Vicente, Chicoloapan. El único, el auténtico, el original sonido más impactante. Esta noche, esta noche, está con ustedes, sonido Vanes. Lo demás, es lo de menos. Ahora, ustedes están listos. ¡Iniciamos! Bueno, mis amigos míos, hoy ya estamos contentos y felices de estar haciendo la música sabrosa con toda esta bonita banda. Hoy ya estamos con la banda de San Lorenzo, Chimalhuacá. Muchísimas gracias. A mí se ha dejado la danza de los fachucos, ahora menos invitado. Hacer la música sabrosa por parte y conducto de Carlitos Sánchez, Díguez Cabe. Y todos los que conformamos la empresa de la capital del sabor. Hoy ya estamos contentos. Estamos felices de estar haciendo la música sabrosa, compartiendo cámaras y micrófonos. Bueno, señor Raúl López. El sonido sonorámico, por supuesto, toda la gente, el sonido, la escandalera. Bueno, mis amigos, hoy queremos agradecerles de antemano, creo que sí, a la andancia, a la familia González, Aarón, a la familia Pérez Álvaro, para la familia Contreras Xochitl, a la familia Nava, a la familia Tavares Romero, González Castañeda, para David, y su familia, para la familia Jiménez, Angelito, el Borrego, los ratones, el puerto, la familia Torres. Y poco a poquito los vamos a ir mencionando, creo que sí, esa bonita lisa. Aquí le vamos a agradecer a las micheladas. Luz luminosa, la banda de los fachucos. Abra con música, señores, háblanos, iniciar el sabroso. Hoy va parte y conducto de la capital del sabor. Vamos a comenzar a bailar en esa velada súper especial. Escucha el número que viene a continuación. Arrancamos, iniciamos, la noche de hoy. Vamos a iniciar sabroso una cumbia, la cumbia de luna. ¡Vamos a la casa! ¡Suegan amor! 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 Barbes, Barbes Cumbia, cumbia de luna, cumbia, cumbia del sol Cumbia, cumbia, cumbia de mi La palma de cor, la brecha del mar, la luna Cumbia Poo, la cumbia Poo, la cumbia Poo y la cumbia que alegra. Tumbe a mi corazón, la palma mejor, la brisa en el mar El famoso Pauzo TV, el presente con el baile El sonido, mi serpollo Vamos iniciando, bienvenido Esa es la fiesta de los achucos La Mujerita La Mujerita La Mujerita La Capitán de Saborre La Mujerita Que llegaran los hermanos Mujerita La Mujerita La Mujerita Siempre dignos y aferrados La Mujerita 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 Cumbia 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 Ya nos acompañan cachorros Madre Guasón Está emocionado el Guasón Se ve que vive solo Bueno mis amigas Me emociona que si es ahí la melodía sabrosa ya nos acompaña Mi compadre famoso gallo Toda la banda que se ha presente con la capital del sabor Continuamos adelante La noche de hoy Bueno mis amigos Apenas estamos iniciando en este programa super especial de la música Queremos invitar a toda la gente que nos alcance a escuchar para que se vengan a bailar Para que se vengan a gozar con la música que hoy estamos trabajando para todos ustedes Para mi canal famoso gallo para el pollo Toda la banda de Chimaybacá que ya se presente con nosotros Vamos a invitar a la banda para eso el próximo 12 de mayo Ya nos vemos con organización El Mario de la Ascensión Todo confirmando la presencia de Sonido Vales Regresamos a San Juanito de Aragón Sonido Vales Sonido Juventud Latina Ya nos vemos Todo confirmado el próximo 12 de mayo Para Discos Benji La banda de Tefito que ya está filmando este bonito evento Para Berito Muchísimas gracias a Daragel de Club Nueva y Benzina La WR El canal Luisinho Hoy está presente con nosotros Bailando, gozando y disfrutando en este programa especial Vamos a meter la velocidad en este programa Sabrazo, vámonos a bailar el siguiente tema Y ahora le toca el turno de esta bonita salsa con mensaje Para mi canal, el famoso Cándalo de la Organización Los Ratas que hoy está presente con nosotros Agarra a tu parejita Que nos acompaña la danza en las poquichas Ayer nos vemos el próximo domingo 6 de abril de presencia En la capital de sabor, bailamos Y todo el mundo dice lo mismo Que va Vamos a bailar Sabrazo Y escucharse como inicia el nombre que nos dice Porque primero yo Segundo yo Y tercero yo Escúchanos Sabrazo Y todo el mundo dice lo mismo Que va Que va Allá está saliendo la certeza, Julio la voz Olito Pancho de Miguel la voz El coserido Barres ¡Vale! El famoso enano, toda la gente de San Vicente, Chico Lama El enano Ramírez Toda la banda de Casina Que dice que soy egoísta, sin ningún sentido El amigo Piqui Que dice que soy egoísta, sin saber por qué La de la calle de San Vicente, Chico No saben que he sido burlado, que soy maltratado No saben que he sido un millón, que soy un ser como él Pero no importa La vida pasa Los peros, chamangos, el bocho y el gancho La vida daña San Vicente Y a mí me cambió Y a mí me enseñó Escucha A pensar Recordando al maestro dragón Escucha De esta manera Ahora Porque primero yo Segundo yo Tercero yo De travieso Porque primero yo Segundo yo Y cuarto yo Porque primero yo Y cuarto yo Toda la banda de los emperadores en la rumba Pa' que hablar si somos así Porque primero yo Segundo yo Y cuarto yo Y cuarto yo Cerrado Ser que primero Padrecano Toda la banda de los emperadores en la rumba Y en este mundo hay que ser así Don Bergoal Don Bergoal El Pequeño Leo Toda la banda de Atenco Sí señor La Página de Vivencia Solidaria Ciudadnesa Escucha Escucha el mensaje Mira Porque primero yo Y vasito Para Edgar Para José Para más Serrano Toda la banda de los pachucos Toda la vida Porque primero yo Organización pachuco Hoy en su décimo aniversario Sí señor Y cuarto yo Porque primero yo Segundo yo Tercero yo Piensa lo que quieras de mí Porque primero yo Segundo yo Tercero yo Pa' que hablar si somos así Porque primero yo Segundo yo Tercero yo Y en este mundo hay que ser así Don Bergoal Don Bergoal Baby Vamos a bailar Porque primero yo Porque primero yo Segundo yo Tercero yo A mí me maltrataron Y me humillaron Porque primero yo Vamos a bailar sabroso Bienvenidos de una noche Porque primero yo Se burlaron de mí Me hicieron sufrir Porque primero yo Porque primero yo Segundo yo Tercero yo Y esto es Audio like Esquite Que primero yo Para allá nos vemos En Martín Carrera Yo Tercero yo Pa' todo el mundo ven Pa' todo el mundo Andere Kiwis Ellos son desquicitamente Sonido vanes Adere Kiwis Pero vanes Osito Claro que sin mis amigos Hasta ahí La melodía sabrosa Continuamos Ailando, gozando Y disfrutando La noche de Bonito musical Bonito musical Bonito musical Bonito musical Ailando, gozando Allá le gustas Allá le gustas Let's go Let's go Ailando, gozando Ailando, gozando Ailando, gozando Baila, gozando Baila, gozando Allá le gusta Mami, mami Con tu body Este party Es un safari Todos miran Como bailas Hoy tú andas Con un animal Mami, mami Con tu body Este país es un safari Todos miran cómo bailas Hoy tú andas Baila pa' mí Vente conmigo Así es Vente conmigo Baila le gusta Vente conmigo Así es Vente conmigo Baila pa' mí Vente conmigo Así es Vente conmigo Baila le gusta Bueno mi gente bonito Así es Queremos agradecer en la antemanda de la organización Los pachucos para habernos invitado A hacer la música sabrosa Pero estamos dando inicio con esta Buenita pieza Seguimos invitados a toda la gente que nos alcanza a escuchar Para que se vengan a bailar Se vengan a gozar Tenemos todavía algo de espacio aquí en frente de la cabina Para que todos gocen y disgusten de la mejor manera Ayer está filmando el famoso Irving TV A través del Facebook Live del sonido Banner Para que no se le van a ayudar Para que no se le van a dar Mi compadre famoso Yoni Toda la gente de la Quilda Tierra En Chimahuacán La pequeña Fatih Padictos aferrados A la capital del Zamor ¿Qué es lo que cosas que nos alcanza a la gente que nos alcanza a ver Verito En este programa especial Mi amigo Ricardo Recordando creo que sí A el maestro Dragón Toda la gente de Pleno de Invencidad Para mi carnal Luisito KLL Vamos a meter en velocidad mis amigos, ya nos acompaña la lady de la 10 de mayo qué buena onda, se vino a bailar con nosotros con Raúl López, muchísimas gracias a la gente de Coyacán que está presente en esa velada musical la banda del sonido Misenio vámonos a bailar sabroso escucha qué bonito tema, viene a continuación para el Osito Bembeza, le dedicamos hoy en especial en este sitio y en ese lugar bailamos vamos a bailar las guitarras peruanas, seruanas, sabrosas el nube que nos dice, esta noche vámonos vámonos eso vikingos con la NM-110 en 200 salas discos Reyes Pauzo TV ahora salón aterguesa bro se escucha ese es su cumbio sino lo sirve la música del Perú de mis encones a perro ya nos acompaña Delfino y Nacias Goza el Chimalhuacán la segunda torre reclamenciaban los peruanos y los currinos y la nena de grabar la cabeza Adela Atravieso Baila la Luisito Baila la Pavi toda la gente de Nueva Invencidad Benito donde quiera que se encuentre Otor aquí el honor merece el maestro dragón siempre adicto y aferrado Vámonos Vámonos vamos a bailar con los silvers el Perú madre producciones sony toda la gente de Tepito discos de allí para Juanito Adela Atravieso TV con la banda de Chihuahua acá Vámonos 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 ¡Vámonos! Vámonos 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 que salvo dice ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vuelo Vález! ¡Vuelo Vález! ¡Vález el brazo! ¡Vález el tío Vález! ¡Vález el equipo de las Cías! ¡Que nos acompaña! ¡Vález el gallo! ¡Ahora! ¡VOOZALAZ dalla con del cuero negrita esta cumbia linda! ¡Que nos acompaña en la máquina! ¡Está marejita rueda! ¡Ahora recién! Allá está mi canal El gallito Salsero Para Perito Todo el club Me menciona Aquí nos vemos La Rogelio La Chaferita Del sabor Sara Insigno El famoso Luis La doble L Vicente Salsichas Con Chile Donita Y Ricardo Silvia Todos los bailadores Hoy La crema se llama Eric Navarretti Ahora A tener Que llegó el sonido La certeza Aquí siempre con el capitán Del sabor Venga acá el sabor Escóngalo Ya no se acompaña Mi chica de uva Agárrate la pollera Mi negra Y verás que fablosita Agárrate la pollera Mi negra Y verás que fablosita Toda la mano Ya no se acompaña Mi canal Ya no se acompaña Donde el cuero Necesito Encima Y verás que fablosi Los bailadores Y verás que fablosita Y verás que fablosita Y verás que fablosita Y verás que fablosita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!